Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo otro tip más genial para terminar súper bien el año y comenzarlo muy muy bien. Si este tipo de videos te gustan, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte a ti a tu canal, te cabe esotérica y por favor no olvides ver todos los otros videos que ya les hice precisamente para ayudarlos y para que iniciemos el año y lo terminemos súper súper bien. Bueno, la energía de la gratitud es una energía sumamente bendecida y caritativa que no solamente nos ayuda a nosotros y ayuda a todos los que nos rodean y sobre todo estimula y promueve el que nos den más de aquello que nosotros estamos agradeciendo. Y si tú eres la persona que está recibiendo la gratitud por algo bueno que hiciste, seguramente me estás dando la razón en que cuando te agradecen que hayas hecho algo que hiciste bien, pues te nace mucho más hacerlo. Entonces, este tip es bien básico. Lo puedes hacer en Navidad, pero yo lo recomiendo mucho, sobre todo en Año Nuevo, para que de esa manera termines el año súper bien y lo comiences todavía mejor. Y es hacer cartas de gratitud. ¿Cómo van? Sí. Elige unas hojas lo más bonitas que tú las puedas conseguir. Si tú nada más puedes conseguir las normales del cuaderno, pues esas. Pero si sí puedes conseguir a lo mejor unas hojitas decoradas, esas hojitas que son de colores, etc. Elige algo bonito, algo que te llene, algo que desde el sobre esté hermoso, la hojita esté hermosa. En la hojita lo que vamos a escribir es cosas que tú le agradezcas a la persona a la que se lo vas a regalar. Así sea tu mami, tu papi, tus hijos, tu cuñada, tu prima, quien sea. A mí me gusta mucho en las fiestas de Año Nuevo precisamente que incluso se puede promover como una dinámica en la que todos los participantes de la fiesta sepan quiénes van a ir y que todos precisamente lleven el número de cartas de todos los integrantes que van a participar en la fiesta. O sea, si son tres, cada quien va a llevar tres cartas y así. Obviamente digo, si tú vas a ir a una fiesta en la que van cien personas, pues no se podría hacer así. Aunque se podría hacer un intercambio. Entonces a ti te toca a la tía Juanita, a la tía Juanita le va a tocar la abuelita Lupita y de esa manera pues nadie se queda sin carta, ¿ok? O si tú no quieres decirle a nadie y nada más ser tú el que regala las cartas de gratitud, vaya, pues entonces no le avises a nadie y listo. Ahora sí que ahí es de cómo a ti te nazca. Créeme que cuando tú en año nuevo, durante la cena o antes de la cena, como tú quieras, como a ti te nazca, empiezas a repartir todos estos sobres de gratitud, la vibración de la fiesta cambia, pero cambia para bien, mejora, la gente se siente empática, la gente te agradece que les agradezcas, la gente se enternece, a la gente le da alegría, felicidad. Imagínate qué regalo tan bonito que le regales a la gente, que se sienta feliz, que se sienta útil, que se sienta querida, que se sienta valorada. A veces creo que precisamente de lo que más uno se queja, sobre todo en la familia o en las relaciones, es que no sientes que te valoran, sientes que todo lo que haces lo dan ya por sentado y no hay gratitud de parte y curiosamente lo más triste es de los que tú más amas. Entonces, cuando tú entregas esas cartas de gratitud, de verdad es maravilloso. Les estoy sugiriendo que hagamos una carta por cada uno de los integrantes de esa fiesta, así se vaya a ir el primo Juanito al que tú jamás ves y jamás has visto, pero pues cuando menos le puedes escribir la carta, gracias, porque siempre vienes cada Navidad y nos da gusto verte y que cuando menos eres muy alegre y no sé qué. O sea, no tienes que escribirle algo así súper profundo, tipo esta carta de Amado Nervo, pero agradecele a todos, porque la verdad, así como te estoy diciendo que los que reciben la carta de verdad se sienten bendecidos, se sienten alegres, se sienten aliviados, se sienten agradecidos, porque obviamente tu gratitud genera más gratitud y es una bendición enorme. Si de pronto hay a una persona específicamente a la que no le diste carta, evidentemente se va a sentir excluido, se va a sentir alterado y se va a sentir segregado y va a ser una agresión horrenda y lejos de que todo esto haya sido para bien. Digo, los que recibieron carta van a sentir chido, pero aquellos que no reciban carta, pues sí se van a sentir bastante ofendidos y bastante agredidos. Entonces, esto se trata de generar una dinámica y una sinergia bonita. Entonces, por eso te digo, así tú vayas a ver a la cuñada que nunca has tratado, bueno, seguramente hay algo que le puedas agradecer, su sonrisa, que alguna vez te dio una palabra de aliento, no sé, que siempre lleva a la fiesta unos romeritos que le quedan muy sabrosos, pero también escríbele algo, por favor. Créeme que incluso a esas personas a las que casi nunca tratas, que les regales estas cartitas de gratitud, estrecha lazos, abre nuevas puertas de oportunidad para amistades, para relaciones maravillosas. De verdad, ser agradecido genera más gratitud y genera un círculo virtuoso en el cual siempre sales ganando. Los quiero mucho, mis queridos cabaunos, que Dios me los bendiga, que pasen una excelente Navidad, un maravilloso Año Nuevo, que toda la gente les agradezca todo lo bueno que ustedes han hecho. Yo, en lo personal, les agradezco estar aquí. Les agradezco que estén viendo mis videos, les agradezco que los compartan, les agradezco a todas y cada una de las personas que me hacen favor de comentarme, de suscribirse, de recomendar nuestro canal. Gracias a todas las personas que se han dado la oportunidad de conocer las taroterapias que damos, que ya han visto resultados, bendito Dios, favorables con todos los rituales que les dimos para sanar su economía, para arreglar sus situaciones legales, etc. De verdad, gracias, gracias a todos ustedes. Continúen, por favor, con todo ese dinamismo positivo. Generen toda la gratitud que necesitan. Insisto, que la gente te agradezca todo lo bueno que has hecho por ellos, mi vida. Y también tú agradecerle a todas las personas que hayan hecho algo bueno por ti. Desde una sonrisa, una palabra de aliento, una palmadita, sostener tu mano en el llanto, hasta la gente que de verdad te haya ayudado, te haya cooperado, etc. De verdad, la gratitud es una virtud maravillosa que genera un círculo virtuoso maravilloso. Los quiero muchísimo, que Dios los bendiga. Muy feliz Navidad y Año Nuevo. Linda tarde, bye. Les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética, o esta enfermedad, o esta asalación, o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso, te los darían aparte, y obviamente cada uno con un costo exorbitante, o incluso te van a salir con que tienes tal situación, y para que yo te la resuelva, o para que yo te encienda la veladora, son otros mil ocho mil más, y te sacan ahí horrible dinero. Primero, una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot, conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo, y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo, y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos, de todas formas, es un costo súper accesible, verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes, porque quiero que sin importar la situación en la que estés, o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia, y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.